Para las que les gusta el perreo en exceso Ok, nos fuimos Pero que bueno caer esto Para las que les gusta el perreo en exceso Marriendo ¡Azóta! Marriendo ¡Azóta! ¡Azóta! Vuelve 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 La diferencia entre ustedes y nosotros es que En nuestra compañía existe lo que se llama versatilidad Variedad, vestido, buena música Recofia, lo que sirve, sirve Y lo que no, pa'l trapacón Buena música, me confia Arreando, azota 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 Arreando, azota